43, pero en la 42 añadieron una nueva torre oculta al juego, chat. La cual vamos a probar ahora y vamos a hacer test. No sé, no he mirado muy bien cómo se hace, o sea, vamos un poquito a la aventura para variar, ¿vale? Pero es en... Este mapa por fin tiene su movida. Este mapa por fin tiene su movida. O sea, ya era hora porque dices, cabrón, tío, que este mapa mola mucho como para que no tenga nada raro. Entonces se supone que si tú pones... Hostia, están en grande. Espera. Podríamos probar luego a hacerlo en una partida normal. Pero bueno, vamos a ver cómo se hace 100%. Mirad. Tú pones aquí este, ¿vale? Vale, y juraría que este va... O sea, tienes que poner... Antes de hacer el templo solar, ¿vale? Y colocas... Lo típico para hacer el dios del sol oscuro, ¿vale? Este va aquí, no cabe, hijo de puta. No cabe ahí. Espera, el sniper sí, ¿no? Vamos a poner... Bueno, aunque el barco debería costar lo suficiente. No. No, espera, no hay un barco suficientemente caro, tío. Tengo que poner ambos. Tampoco hay un submarino suficientemente caro, vale. Pues... El que sea. Vale, y luego vamos a poner aquí... Al engineer. Al engineer. Vale, y... Classic. En verdad, con este solo debería bastar. Vale. Vale. No, este que lleva más de siete días sin conectarse. ¿Qué hacemos? Gente, no puedo jugar a todos los juegos que quiero jugar. Yo lo siento. Vale. Entonces, ahora se supone que estas tumbas corresponden a... Estas que tienen luces. Corresponden a lo que hay aquí, ¿vale? Entonces... Si cometes algún error, me lo decís, chat. Entonces, vamos a poner aquí... Algo que cueste 50.000. Hostia, no está mejor ahora que me está haciendo. No, por aquí no. Por arriba. Exacto. Boom. Vale. El de aquí es el normal. El normal. Vamos a poner varias cosas. Oh, no había que mejorar estos. Mierda, ya no me acuerdo, chat. Vale, este me da... Lo mejoro por si acaso. No hace falta... Ah, estos sí que pueden ser tier 1, ¿verdad? Pues vamos a poner los tier 1 normal. Bueno, uno que sea distinto. Pam. 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 Y... No, este es... Militar. No cabe este... Aquí. Pam. ¿Vale? Creo que... Y ya está todo, ¿no? Se supone que si yo ahora mejoro esto... No furula. ¡Hostia, furula! Loquísimo ese cabrón. Míralo. ¿Qué cojones? ¿Vale? Y entonces ya tenemos la nueva torre. ¿Vale? Que es una... Esto no es un mod. Esto está en el juego, ¿vale? Esto no es... ¿Vale? No... No estoy yo haciendo cosas raras. Esto realmente está en el juego. ¿Vale? Y... Y de hecho que uso esta frase Phil para la intro. ¿Vale? Entonces... Realmente no parece la gran cosa. ¿Vale? Porque... Parece el submarino este. Parece el submarino... Este de aquí arriba. Incluso un poco peor. Porque fijaos en esto, tío. Mierda, está... Bueno, pero fijaos. Se ha quedado la trampilla, tío. ¿Cuánto se traga eso? Por favor, tío. Gracias. Vale. No se quiere acabar, tío. Vale, la movida. Fijaos, un cerámico. He dicho un cerámico. He dicho un cerámico. ¿Qué coño pasa? Ah, joder. Vale. O sea, le cuesta un poquito. Y este está aquí. Imagínate un cerámico de la ronda 80. Han hecho más esto. No es lo mejor del mundo, ¿vale? ¿Qué pasa? Vamos a lanzar un Zaum. Eso pasa. Eso pasa. Balanceada. Balanceada la torre, ¿no? Asumo que esto no le hará absolutamente nada. No, al bando. Entonces, eso creo que ni siquiera va por... No, no, no. O sea, da igual la ronda. Se traga un puto Zaum. Es un Paragon... Guau, ese le ha costado un huevo. Es un Paragon Barco, tío. Algo peor que el Paragon Barco, pero... Tocho, ¿eh? También es verdad que te dejas todo esto... ...sin poder poner nada. O sea, no puedes poner nada aquí. O sí puedes. Claro, está todo bloqueado. Te quedas sin poder poner cosas aquí dentro, tío. Eso es una mierda. Aún así, yo creo que podemos probar a sacar esto en una partida, tío. ¿Sabes? Y sacar alguna estrategia que funcione guay. Por ejemplo... Se me ocurren cosas. Vamos allá. Por ejemplo, ¿no? Vamos a jugar una partida normal con héroe. Voy a poner a Sai porque Sai atacará todo el mapa. Madura también. Etienpa los camos. Ah, Sai está bien. ¿Vale? Vamos a ver. Si podemos sacar eso de forma normal, ¿vale? O sea, esto va a costar un huevo. Esto va a costar un huevardo. ¿Cuánto cuesta esto? Dos cincuenta. Porque es que al final tienes que... Voy a hacer algunas pruebas un momento. Voy a hacer algunas pruebas porque no he... No he comprobado que puedas hacer algo menos que esto. ¿Vale? Igual imagínate que solo tienes que poner una tier 5. Vale, quiero decir esto aquí. Esto aquí. Esto acá. Esto aquí. Que asumo que no habrá otra, ¿no? Pero bueno, quiero comprobar ya que estoy. Ya que puedo. Esto acá. Vale, pero es que estoy poniéndolo... Estoy poniéndolo igual de caro, cabrón. Quiero ver si puedo simplemente con torres tier 5. Quiero ver si puedo absorber una tier 5. Cualquiera. No que sea de más de tal, ¿sabes? Quiero ver, quiero chequear nada más. La verdad es que... Esta tal vez. Vale. Y por último... Bueno, el maclavo. Y este aquí. Vale. Vamos a colocar esto acá. Y el militar acá. Esto no sirve... Sirve igual. No hace falta que sean 50k. Cabrón, sirve igual. Wait. Y puedo simplemente... O sea, si solo hace falta que sean tier 5, cambia mucho el tema. Vale. Y podría ser que ni siquiera hiciera falta que sean tier 5. No, la verdad. Esto no... Esto no cuela, ¿verdad? Esto no cuela, ¿verdad, chat? Vamos a poner esto acá. Esto no... Voy a probarlo directamente en tier 4. Porque si en tier 4 no funciona, pues igual es lo mismo. Vale, tier 4. Tier 4. Si en tier 4 no funciona, pues es exactamente lo mismo. Y esto, cabrón. Vale. Tiene que ser tier 5. Ok. Ok, ok. Pues entonces vamos a intentar poner los tier 5 más baratos que se nos ocurra. Porque si no, no vamos a conseguir hacer esto en la vida, Julio. Entonces. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Para empezar vamos a colocar esto aquí y uno gratis aquí. Y aquí lo que voy a hacer es colocar esta tier de aquí abajo. Ya está. Está guapo, ¿no? A ver qué tal. Se me pueden colar suficientes. O sea que vamos a intentar farmear lo antes posible. Bueno. No sé si farmear... Sí, voy a farmear primero y ya luego pondremos... Es que igual hace falta a Saiz. Ya, tú. Tenía que haberme puesto a Benjamín. Es que Saiz me ayuda luego. Pero para farmear... Voy a ponerme a Benjamín, tío. Queremos farmear. O sea, si lo que queremos es farmear... Benja es tu aliado. ¿No? Yo creo. Me puedo tanquear un par de hits y listo. Vale. Igual lo que voy a hacer es... No gastar absolutamente nada. Tanquearme un par de rondas. Poner a Benja. Tanquearme un par de rondas más. No sé si se puede esto, pero bueno. ¡Eh, la bolasco! Muchas gracias por los 28 meses, sacos. Otro mes más cerca de la gracia de Dios. Y como de chiripa estás en globillos. Ponle a la fábrica de clavos y usa el NotPass. Quien entendió, entendió. Me mola. No sé si cabe entero, ¿eh? Pero lo intentamos. Me mola. Claro, es que así no hago pops. Espera, espera, espera. Pues voy a poner... Es que no quiero gastar nada, pero voy a poner aquí el mono... Gratuito, tío. Luego pondremos otro. No pasa nada. Podrías bajar la cam. Pero aquí no tapo nada. Abajo sí taparía, ¿no? Ah, pero no veis el dinero. No va. Espera. Vamos a hacer algo mejor. Mejor, ¿no? Ya está. Vale. Y en la siguiente ronda debería tener... Para el Benja. Aunque me tanquee cosas, ¿vale? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. El Benja se lo hace. Ah, pues no. Su puta madre. No he gastado nada, ¿eh? Ahora sí está costando. Igual tendría que haber puesto a este monito aquí. Habría sido mejor para todo el mundo, ¿verdad? Mira, yo creo que aquí sale perfecto, chat. Ahí va. Ahí va. Lo hubiera puesto en fácil. Ya, pero la gracia está en hacerlo en una partida normal. Es que en fácil es demasiado fácil. El centro no molesta, pero en el centro... Vamos a poner luego lo otro. A ver. Podría ponerlo. Es verdad. Sí que lo podría poner ahí, pero no es su sitio. Luego tendría que venderlo y tal, pero sí que podría. De todas formas, aquí está muy bien. Mira, fíjalo. Fíjate. Fíjate. Ah, esto ha sido increíble. Vale. Y no, pero en dos pops puedo. La verdad es que esos dos pops es perder 80, tío. O lo que te dé el Benja, que no me acuerdo nunca. Pima. Vale. Ahora sí que nos vamos a tanquear esto un poquito, pero a partir de aquí el Benja nos da los pops. El Benja nos da los pops, gente. Pum, 120 por la cara. Eh... Voy a aguantar un poquito más. Sí. Mierda. Sí, aún no puedo poner mucho. Lo hay que pensar porque tendremos que poner una torre extra para acabar con los cerámicos, que es lo que no puede cargarse el... El vórtice ese de la muerte, ¿vale? Pero bueno. No estoy vendiendo esto porque aún no sé si voy a poder con todo, ¿sabes? 120, ahora sí, ¿no? Pum, pum. Vale, vamos a colocar aquí al panita. Ey, Nexo, muchas gracias por los 45 meses, sacos. ¿Cómo que 45 meses? Eso, eh, mentira. No soy tan viejo. Llevo a lo mucho un año y pico este día. A lo mucho. ¿Y intentas llamar mentiroso al bot? Que nos conocemos desde hace 45 meses, Nexo. No va a colar. O sea, quiero poner solo las torres necesarias, ¿vale? Entonces, voy a subir un poquito esto. ¿Vale? El bot que le tiene María a Ichi, en verdad. Vale, se cuelan cosas, se cuelan cosas, pero podemos sobrevivir a esas cosas. Justo cero. Pam, pam. Es que no tengo más ahora mismo. O sea, la clave ahora mismo es este, cabrón. 320. Tanquearme lo que sea, tío. Al final Venka me va a dar vidas también. O sea, que se puede colar un poquito de... No hay problema. ¿Cuántas vidas me da Venka? Aún nada, ¿no? Pero ahora, clavo pulta, ahora este mono empieza a ser interesante, ¿vale? Pum, pum. Míralo, míralo, míralo. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta, qué bueno es. En este mapa es que no hay un mono mejor. Entonces, vamos a ir con este hasta que te... Uy, ¿por qué estoy subiendo eso? Ahora ya vamos a farmear. Hasta la ronda 28 puedo farmear, ¿vale? Yo aquí sin farmear, poniendo monitos, tío. Como si nada, en plan de joder. Y la dificultad ahora... Porque ahora siento que tengo tanto dinero cada ronda. Claro, porque no estoy farmeando. ¿Sabes? No, Laika. Es un juego que nunca me habéis visto jugar. ¿Sacó un globo amarillo? Bueno. Ya no solo eso, sino que además el Juggernaut es estúpidamente barato tier 5, ¿sabes? Nuevo juguete. ¿Cómo que nuevo juguete? ¿Qué juguete? ¿Qué hice? Un poquito más. Y vamos a comprar esto. Ah, juego, vale. Sí, a ver, no es un juego que vayamos a jugar mucho más que hoy. Pero hoy va a estar guapo. Jueguete, vale, vale. No leí la E. Eh, Johnny, tío. Para decir racistadas te vas a tu puta casa, no en mi chat, ¿vale? ¿Te parece eso guay? ¿Te parece bien el plan? Guay, se están colando mucho ahora, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Hace cosas. Y claro, me está curando este también, ¿sabes? Vamos a seguir poniendo algunas de estas. Joder, es carísimo, cabrón. Vale, pum. Ahora estamos ganando basta, chat. Es que al final necesitamos 100.000 antes de la ronda 100. O sea, yo lo que quiero ver es cómo funciona esa torre hasta la ronda 100. Antes de la ronda 100, me la... O sea, después de la ronda 100 ya me la pela un poquito, ¿no? Para mí el juego este acaba en la ronda 100, ¿sabes? Por eso me gusta probar las cosas hasta la ronda 100. Un poquito después ya, pues me la pela. Guay, estoy perdiendo muchas vidas. Muchas, muchas vidas. Vamos a... Bueno, me voy a poner una más. ¿Me cabe alguna más? Joder, que he colocado todo esto tan mal. Vale, una más. ¿Cuánta vida pierdo aquí? Un par de verdes. Un par de tal. No hay mucho problema. Puedo tanqueármelo. Si me ha dado el éxito. Un poco duro, la verdad. Me va a ser un poco duro, gente. Todo lo que estoy perdiendo. Pam. Buas, que aquí voy a perder muchísimo. Igual aquí se... Aquí pierdo del todo, chat. Sí, 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 sí. Vale. Vale, vale. Tampoco hace falta que apuremos tanto, creo yo. Tampoco hace falta que apuremos tanto, ¿verdad? Vamos a aguantar. Curamos un poquito. Y... Hostia, es 1.900. Vale, pues vamos a... Es momento de poner otras cosas entonces, creo yo, ¿no? Creía que era más barato el Juggernaut. Vale, pues vamos a colocar... ¿Cuál es la torre militar más barata que se puede subir al Tier 5? Esto, tal vez. 27.000. Estas son 15.000. Ahí está. Bueno. Bueno, son 15.000, pero aquí son 8.000. Aún así, yo creo que esa es la más barata, ¿no? Bueno, no. 28.000. 5.000. 6.000. Tiene que ser una de esas, ¿no? 41.000. Yo creo que es el Sniper 100%. Entonces... Voy a hacer así. Voy a colocar al Sniper. Vamos a poner en fuerte. Y así, ¿vale? Y que haga de las suyas ahí el Sniper. No creo que ayude aún mucho, la verdad. Se acaba de decorar ahí una rosita. Pero bueno, algo hace. Algo hace, algo hace. Está bien. Ya el detector de camos. Aunque me da un poco igual por un globo, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Muy bien, aquí todo. Farmeamos a tope. Eh, 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 eh. Y ya voy a empezar a ir por debajo, ¿vale? Por la línea de aquí abajo. O sea, quiero... Al final menos voy a hacer por la línea de abajo para no estar preocupado de recoger los putos globos y todo eso. 2.900. Que creo que ya es. Creo que ya tengo. Sí, vendo esto. ¿Por qué está tan barato? ¿Cómo va esto? Se lo hacen, se lo tanquean. ¡Buah! Qué bueno. El Sniper haciendo bien cosas, ¿eh? Vale. De locos. Eh, eh, eh. Vamos a vender... 2.700, tío. Lo vendo ya, ¿eh? Vale. Pillo este. Y me sobra un poquito. Otros 2.700. Uf, cuidado. Aquí hay mucha mierda. Aquí hay mucha... ¿Pero aún así se lo tanquea todo? Nada. Nada, 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 nada. Vale, casi nada, casi nada. Seguimos aguantando. Puta madre. Hostias. Hostias, necesito el Leviatán. ¡Ah, no! Por muy poco. ¿Va? ¿En serio? Bueno, no. Este puede, nada. No necesito el Leviatán para nada, chat. ¿Quién necesita el Leviatán? Nadie. Voy a pillar este también ya. Y lo tenemos. Pim. Ya tengo 2. Se vende luego este por 5.000. O sea que necesitaré unos 11.000. Y ya tenemos para upgradear la granjita, ¿vale? Vale. Vamos muy bien. Ahora de chill. Ahora sí que puedo ir planificando un poco esto. Sobre todo porque este me va a ayudar a farmear un... Wow, se han colado muchos ahí. Ah, no pasa nada. Este me puede ayudar a farmear. La crasca granjeadiña, ¿no? Y en mágicos, ¿cuál sería el más barato, gente? El ninja no estoy seguro. El ninja por aquí, 23.000, ¿no? Este es el más barato. Porque estos son carísimos todos. Y este también es carísimo. El ninja es el más barato. Bueno, ¿y este qué? ¿Y este qué? A ver, son 5.000. Igual pongo a este simplemente porque es mil veces mejor que el ninja, ¿sabes? Simplemente. Y luego de estos, debería ser igual la monoaldea de aquí. Esto es baratísimo. Esto es estúpidamente barato. Vale. Ah, pero no cabe, creo. Claro, no cabe. Tiene que ser el ingeniero de aquí arriba. O cualquiera de... Esta, 32.000 versus 34.000. Sí, aquí vamos a tener que poner el nigromante. Pero bueno, lo primero quiero a este, tío. Quiero a este panita. Bueno, el venja, tío, me está pegando un carro increíble, tío. Entre que me está recuperando la vida y todo el rollo, el carro que me está pegando el venja no tiene sentido. No sé si esta es buena. O me merece más esperarme para vender y sacar esto. Yo creo que al final esta granja me hace más dinero que este. Ahí el permaspike sería un buen plan, la verdad es que sí. Uf, se les están colando un poco. Creo que vamos a colocar esto ya. El leviatán, tío, ya empieza a hacer falta aquí. Se nota esta mierda. Para mil que cuesta se nota una barbaridad. También la verdad... Vale, es que estos son 8.000. Pero solo tendría que ahorrar 3.000 más hasta 11.000, vender esto y comprar esto. Creo que lo voy a hacer, eh. ¿Tú crees que podrás hacer 100% del Galaxy hoy? Sí, coño, tengo 8 horas por delante, tío. Bueno, menos 8... No, perdón, 6. Menos porque a las 7 vamos a jugar al juego ese. Pero bueno, yo creo que sí, ¿no? 4 me sobran, tío. 4 horas me queda un mundo. Joder. Vale, mira. Pum, 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 pum. Ya tenemos esto, ¿vale? Ahora sí que lo siguiente va a ser comprar esta vaina. Hostias. Y esto. Uy, 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 uy. Uf, gracias, venga. Vale. Vale, ya... No, es que debería pillar la otra laranja, tío. Debería poner la otra laranja, tío. Pero voy a pillar esto antes. Tener este a tier 5 me viene bien. Bueno, ya este también, ¿no? Pero bueno. Vamos a poner otra laranja, ¿qué coño? Vamos a volver por acá. De hecho, estoy pensando en ir por aquí el centro. Y ya que voy a poner la tier 5, pongo una tier 5 por el centro. ¿No? Es buen plan. No reto más la granja. Ya, pero cuando tú estás empezando a hacer granjas, 2-0-4 es mejor. Siempre. Entonces... Para hacer la primera me viene muy bien esto. O sea, la diferencia que ganas entre esta granja y esta es muy poca como para perder tiempo yendo por aquí en medio cuando puedes ir por aquí arriba y ganar más en las primeras rondas. Luego voy a partir de las primeras rondas te la pela. Pero en las primeras rondas es muy útil. Ronda 45. La verdad es que estoy pensando en... Esto no sé si será más importante, tío. Esto me da mucho realmente. Y que sea tier 5 ya me viene bien. Es un 4% mejor. Pues eso. Muy poco para perder 3 rondas en subirla de nivel. Sí, sí. Por eso digo. Igual me pillo el sniper porque... Y además ya lo tengo a tier... ¡Bum! ¡Uy, cabrón! Ahí está. Y así ya lo tengo a tier 5, que esto me vale para luego. Qué bueno es, cabrón, también. ¿Sabes? Vale, y ahora seguimos esperando. Guau, ya está casi esto. Ronda 50. No vamos nada mal, ¿eh? No vamos nada mal. ¡Pam! Vale, ahora creo que ya voy a poner... Bueno, aún no lo sé. No sé si hacer otra granja de estas para luego venderlas, tío. Y quedarme con una tier 5. ¡Juanmi, muchas gracias, tío, por los... Diecio... No, 23 meses sacos, tío. Ya ves. ¡Oh! Cuidado. Si así es, esa es la segunda sorpresita. Nah, si la edición es una caca no lo vamos a ver. Sabéis que es de estar dos años. El otro lo descubriréis en un mes. ¡Ojo! Indicador ordinal femenino, 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 indicador ordinal femenino. ¿Por qué volvieron los putos indicadores ordinales, tío? Me cago en mi vida. Indicador ordinal femenino 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 Todo culpa de Inu, ¿por qué de Inu? Indicador ordinal femenino Indicador ordinal femenino Maldita sea Bueno, pues baneados Bien, baneados todos ¿Y yo qué he hecho? Ya, ya, te has llevado la culpa ahí por la cara Me preocupan un poco, eh Bueno, vale, se me revientan bastante fácil a los cerámicos Hostia, tío, no sé si voy a tener que pillar esto antes Creo que sí, eh Me empieza a preocupar un poco Pero, tío, yo qué sé Vamos a ir al farming Al final, como los cerámicos se los folla este No hay tanto problema, ¿sabes? Y ahora necesito ahorrar 75.000, cabrón Es un montón 19 más 19 Son 40 Necesito ahorrar 35.000 35.000, tío Es un huevardo Pero bueno, se confía Me tiene un modo experto en luego Fortnite No tengo ni idea de lo que es eso Así que Sí, en un par de rondas está La cuestión es que estos aguanten Esas rondas Porque básicamente están solos Contra el mundo aquí En la ronda 57 No está tan mal realmente Luego para la ronda 63 Tengo estabilidad, ¿sabes? O sea que Vale 35.000, gente Siguiente ronda ya está Y tenemos el Wall Street Los Pambi coins, gente Se vienen al Wall Street Increíble Al BFB Vetele downgrade No sé si hará falta Pero Voy a tirarlo a ver Ahí está Vale Vale, vendemos Pim No me hace falta vender dos siquiera Bueno, sí 60 Pam, pum Vale, Wall Street Qué basto El puto Benjamil Ok Ok Ok, y ahora Esto Y ya ganamos Pam Ya ganamos, gente Se acabó Se acabó la diversión Para todos los que vienen por aquí Ya podemos hacer todo lo que queramos Ok Vamos a colocar este aquí ya Por tenerlo Vale Vamos a poner Por ejemplo ¿Cuál hemos dicho? El ninja, ¿no? Por la tier de en medio Es lo más barato que hay Lo cual también No me sirve de mucho El puto ninja este Pero bueno Ahí lo tenemos Ronda 63, gente Ya, pero vamos a ir A lo barato ya, tío Voy a ir a lo más barato Que se pueda Vale Y aquí Lo más barato Era este 34.000 32.000 No, el permaclavo Es más barato, ¿verdad? Sí Más barato Vale Lo que me gusta Es que esto luego Se queda en el campo Pero bueno Un poquito de permaclavo Chat De hecho voy a ir primero A por el permaclavo Antes que a todo lo demás ¿Ok? Eso me sirve De cosas Vale Joder Tío Normal Inteligente Ahí todo Vale Ahora es esperar No sé si poner alguna granja más Igual Igual no Luego esto es 85.000 Que lo venderé Para construir el Tier 4 de aquí Me encanta que se haga Con un Tier 4 Vamos a poner también A esto Para que no se me olvide Aquí va esto Aquí va esto Aquí va el militar Que va a ser Yo que sé Esto Voy a bloquear aquí Porque ni siquiera quiero Que haga cosas Me la pela bastante vasto Y aquí va El Vale Ya está todo casi ¿Eh? Pum Tier 5 Falta solo una Tier 5 Y subir este Claro Pan 21.000 eso Cuidado Cuidado que lo tenemos Gente Antes de la ronda 80 Cuidado La verdad es que Moraría poder tenerlo Antes de la ronda 80 Antes del permaclavo Igual pillo esto Que me sirve Más cosas En principio También hemos farm No ha sido muy Traejar el farmeo ¿Eh? Pues sí Hemos farmeado Solo con 3 torres Hemos farmeado Con 3 torres Eso no es Traejar ¿Por qué Benjamín no le pega? Aún no pega A los BFBs Vale Pum Vale Solo falta 30.000 Más 108.000 Que no son tantos Porque esto vale 85.000 Claro Pero antes de eso Claro También quiero poner Una torre Para los cerámicos Porque como haga esto Y me quede sin Torre para los cerámicos Estamos en la mierda Entonces Como quiero que todo Este aquí Lo que voy a colocar Es Un Boom Boom Quiero que me lo Absorba Tío Es que eso igual Tendría que hacerlo después Ah Mierda Bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Espíritu del bosque Nada Espíritu del bosque Es muy Traejar Es que Espíritu del bosque Hace más De lo que quiero Que haga No absorbe Los de fuera ¿Qué? El que no absorbe Los de fuera No entendí Vale Ya tenemos El permatragos Solo faltan 100.000 Solo faltan 100.000 Ok Entonces Ah Espérate Espérate Que me estoy acordando Que sí que Hasta la ronda 80 Sí que se carga Absolutamente a todo Que no te vas a sacrificar El mono de artillero Hombre Esto sí que me lo vas a sacrificar Por eso no quiero Que se le lleve Nada De casualidad O que se raye esto ¿Sabes? Damn Vale ¿Qué hacemos? Nada Esperamos Tío Ya podría No Ya no Esto es 85 Necesitaría 25 No mentira 15 solo Ya podría hacerlo Ya podría hacerlo Pero es que claro Necesito luego Quiero poner este 2-4 Mínimo Pero yo creo que Yo creo que ya podemos Tío Mira Eh 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 Gente Y si no Pues nos jodemos Pero tío Mira Fum Pum Mierda Fallé por esos 8.000 Vale Pues en la siguiente ronda Gente Lo hacemos En la siguiente ronda Se hace ¿Vale? ¿Cómo coño Descubrió esto la gente? Pero esto es Esto es de Hace dos updates Vale Esperamos esta ronda Gente Y ahora sí Guau Pero es que Los reforzados No se los va a cargar Por eso me gustaría Ahora tener a side Pero bueno Vale Igual Igual hay que esperar Un poco más Pero bueno Ay no tío También pierdo este Ah Dios Que rabia Vamos a esperar Dos rondas entonces Que farmeé Un poquito extra ¿Vale? Ahora tenemos Dos mil extra Nada más Vamos a farmear Un poquito Vamos a farmear Una ronda más Gente ¿Vale? La ronda 76 Hacemos la ronda 76 Que es muy peligrosa Y ya está Ya tenemos bastante dinero De todas formas Ya tardó dos updates En descubrirse Que es bastante Pero bueno Este año Este juego Este juego Este mapa Lleva como 20 updates Vale Última ronda Y la siguiente ¿Vale? Aquí sí Pum Pum Está todo ¿No? Pum Pan Funcionó Cabrón Vale Nice Va También está esto aquí Ok 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 Wait Wait ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo tanto dinero? ¿Me ha devuelto el dinero de las torres? ¿Pero qué cojones? Eso está rotísimo No sabía eso No sabía eso Cabrón Qué barbaridad Pues tenemos dinero de sobra Vale Pues vamos a hacer aquí Una pequeñita Pum 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 Ni siquiera quiero ponerla más grande Vamos a poner esto aquí ¿Vale? Vale Así quiero ver si Si de esta forma llegamos hasta la ronda 100 Espero que sí Kirby Muchas gracias por esos 28 meses de acos de resub Muchas gracias tío Por pasarte para dejar la sub Por lo menos Podría De hecho voy a poner los nombres que me habéis pedido Mono gardero por Ah no puedo ahora Vale no puedo aún No puedo ahora Cuando acabe esto lo pondré Ah porque si pones el primero es el que puedes poner el nombre Luego ya Eh sí este sí ¿Cómo? Eh You shall not pass Pases con dos S Sí ¿No? Boom Y este Kirby No este no me deja tío No entiendo por qué el mono de azadardos no me deja Pero vale Ah porque ya hay uno en el campo Tiene este Claro Vale Lo que voy a hacer es quitar este ahora Vale A ver qué tal esto Henda Buah Lo que quiero ahora es que se quite toda esa mierda del permaclavo tío ¿Sabes? No a los héroes no se puede Rosalía La rosalía Guay Es que ahora no vale tío Es que los Los clavos están Absorbiendo todo tío Es ilegal Vale ahora Ahora Vale fíjate que todo Se están colando Cabrón Hostia Tiene un pierce horrible esto ¿Y por qué coño no están en llamas? Tengo que poner la más grande O me joden O me joden Qué barbaridad ¿No? Madre mía O sea Los moabs y tal Eh Se los lleva esto de calle Pero joder Vale vamos a ver hasta la ronda 100 Wait ¿Y los pops? ¿No se los lleva nadie? No entiendo Hemos acabado Y ponía los pops Que tenía Solo el 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 super mono No salen los pops De esta torre Claro No es una torre tío Es que también te digo Que Esta torre tío Está muy bien Pero Yo creo que No hace más Que lo que puedas armar Con el dinero que te cuesta No lo Igual se puede hacer algún Desafío En el que tengas que hacer esta torre Y luego poner más cosas Que puede estar guapo Realmente Alguna torre muy Alguna ronda muy avanzada ¿Sabes? Me da subs Si es Claro ángel Para ti el subs Si es Lethal Company Le cuesta un poquito también Eh Los Bueno pero va muy bien tío Esto es una locura Esto es una locura Eso era un zonk ¿No? Uf Uf Vale Tengo Me intriga la ronda Por ejemplo 95 Creo que la ronda 95 Si que puede ser un putadón Que basto tío Que basto O sea porque es una mierda Los cerámicos ¿No? Pero bueno Para eso tenemos a este aquí Para el compa Anticerámicos La verdad es que se puede hacer algún desafío guapo Con esto tío Porque tú puedes Como mucha vida a los Moabs Y usas esta torre tío No porque te daría igual Porque también Es que en vez de usar esta torre Podrías usar Esta por ejemplo ¿No? Dios pero está guapísimo tío O sea no entiendo por qué O sea ¿Cómo les puede gustar tanto a Ninja Kiwi El barco Que han hecho Que un agujero negro mágico Sea literalmente El barco O sea De verdad Tienen una enfermedad tío ¿Qué les pasa con el barco? Es que no lo entiendo Es solo un agujero en el suelo Y lo habéis transformado en el barco cabrones No podía puffar más el barco Así que crearon su propio barco tío Madre mía La ronda 94 se la hace fácil también ¿Qué se puede usar esto en Chimps? No llega ¿no? No te da el dinero No 108 No da el dinero Ega común Muchas gracias por los 25 meses tacos Toma mi prime ¿Puedes revisar si sigue teniendo mi nombre el druida? ¿Lo puedo revisar? Sigue teniendo tu nombre el druida No les está haciendo ¡Wow! Pero que tics más lentos hace Bueno al menos se cargará 95 Cuidado eh ¡Uf! Cuidado Le cuesta Le cuesta Se la ha hecho igualmente Se la ha hecho Y yo creo que si se ha hecho la 95 El resto es un paseo por el campo ¿Sabes? Bueno el resto se lo folla tío Facilísimo Qué barbaridad tú Qué barbaridad ¡Pam! La ronda 97 Los dos reforzados Fuera Qué barbaro Y la 98 también Ahora bien El... Espera Un segundo Gente Vale Solo para el... Solo para el... Bad ¿Ok? Porque si no Valen verga ¿En qué le está haciendo tantos daños esto? Ah no El fuego Hostia tío Es que si uso esto otra vez Creo que ya me cargo el bad entero No quería cargarmelo entero Quería que lo de dentro hiciese algo Pero claro Si me espero más Se va a colar ¡Cargamoslo yo! Igual sí que puedo pegarle dos Sin que se lo carguen A ver Vamos a probar Vamos a probar Soy un mirón Lurk se llama eso No pasa nada Común Vale Voy a probar a darle otra vez ¿Ok? Creo que lo podría haber hecho mejor Pero bueno ¡Pam! ¡Buenísimo! Y se lo chupa el otro Maravilloso gente Está guapa la torre La verdad Es divertida O sea Desde el punto ¿Sabes? En plan A ver Es muy cara Porque sacrificas torres Y tal Pero en el momento En el que las torres Te las devuelve No es tan cara Quiero decir Igual Vamos a hacer una prueba ¿Vale? Simplemente Para ver el dinero ¿Vale? Lo más barato Que se puede hacer es Voy a ponerme 200.000 ¿Vale? 200.000 Entonces 200.000 se podrá Igual 200.000 es demasiado poco Vamos a poner 300.000 A 300.000 Entonces ¿Vale? Entonces Yo pongo Lo más barato era El permaclavo El... No El ninja El sniper Por en medio Sí, ¿no? Sí Y Este Es un poquito Más de 200.000 Bueno Un poquito Bastante más ¿No? 108.000 200 Bastante mil ¿Vale? 200 Bastante mil Pero claro Yo ahora pongo Esto aquí Esto acá Esto acá Y lo más barato Sería Esto acá Vale 152.000 ¡Pam! Me quedo con 44.000 Pero Me devuelve Me devuelve Los 108.000 O sea Es un update Gratis De Esto me lo devuelve Me devuelve Exactamente 108.000 Está guapo Eso O sea Las torres tier 5 Son las que son O eso ha sido De casualidad A ver Podemos probar Claro En total Ha costado 153.000 No está mal Pero claro Se carga Todas las torres Que pones aquí Yo no sé Si pongo Una torre Más cara También sirve Por ejemplo Pam Por ejemplo Pam Este no es Pam Pam Y Pam Vale Vamos a volver A colocar Esto aquí Militar Acá Mago Acá Está bastante guapo Te lo digo Esto muera un huevo Vale Y ahora Necesitamos ver Vamos a ponernos 120.000 Uy ¿Qué coño? Me voy a dar 108.000 Uy ¿Vale? Pum Pum Ah Ni siquiera Es 108.000 Es un poquito menos 102.000 Y algo O sea ¿Pero por qué? ¿Por qué ese precio? Es que no lo entiendo O sea ¿Qué le pasa, tío? ¿Cuál es La lógica? A ver Vamos a probar Así Vamos a probar Ahora La forma barata La forma barata Eh 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 La barata Era Esto La barata Era Esto Y la barata Era Bueno Esta era la cara La barata Era esto Vale Ahora Me doy 108.000 Me da O sea No 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 El dinero Que te devuelve Son 102.000 Con 870 ¿Por qué ese número? Ah No sé si es lo que valdrá El dios del sol En normal Me parece un poco raro ¿No? 100.000 Ah Puede ser eso Puede ser lo que cueste Vender O sea Te vende el templo solar Y es lo que ganas al vender ¿No? Puede ser eso Claro Es lo que cuesta vender Vale Pues ya está claro Ya está claro Un poco caro ¿No? Ya Pero lo que hace Es la polla O sea 153 Que te cuesta Para tener una torre Que se carga Thumbs De la ronda 300 Es muy poco dinero Lo que pasa es que Hace que no puedas poner nada Aquí en el centro ¿Sabes? Pero bueno Yo creo que Se puede hacer algún desafío guapo Y la forma de resolucionarlo Sea esta ¿Sabes? Pones una ronda alta Ronda 300 o por ahí Y das poco dinero Y a ver qué hace la peña Y a ver qué hace la peña Porque yo creo que la única solución Sería usar esa torre ¿Sabes? Y puede estar bastante guapo eso Gente Hagan ese desafío En fin Está guapa La torre Venedicto Mola un huevardo Claro ¿Cómo que es mil veces? Pero la otra torre oculta ¿Qué otra torre oculta? Mola un huevardo